qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo del motor sport mundial y bueno ahora les voy a hablar de la firma francesa peyot porque peyot ha presentado su hypercar para su regreso a las 24 horas de le mans en su edición 2022 y bueno como sabemos la compañía automotriz de león está de regreso en el famoso trazado semi permanente de la sarte que es obviamente que siempre ha sido la sede oficial de la sede que siempre ha sido la sede oficial de las 24 horas de le mans y lo hará bastante armado con un sistema híbrido que tendrá como potencia 680 cd y contracción a las cuatro ruedas y bueno hablemos un poco de aquello bueno ya se está ya todo el mundo estaba avisado de que desde el principio de la presente semana cuando la compañía de león peyot mostró el cambio de su imagen de imagen de su de su subsidiaria de carreras peyot sport bueno un cambio para que se marque una nueva era no solamente lo referente a sus a sus máquinas de calle más deportivas sino también en sus máquinas de carreras y por y por fin este viernes coincidiendo con la previa de la versión 2020 de las 24 horas de le mans la firma gala de león dio más detalles sobre su anunciado regreso a la sarte para la versión 2022 bueno un regreso que al final se materializa en la categoría hypercar lmh que ha sido desarrollado junto a su socio energético la petrolera también gala total y bueno aunque aunque todavía queda tiempo para verlo en en acción en el circuito peyot sport también reveló las primeras imágenes de un salvaje felino con un diseño etiquetado por la propia marca francesa como neo performance y que recupera las formas de de sus antepasados como el peyot modelo 905 que ganó las versiones 1992 y 1993 pero con un enfoque mucho más moderno que posee como no podría ser de otra manera la agresiva mirada con tres garras que se ha hecho famosa en los vehículos peyot de ciudad más modernos bueno por otra parte la la marca del león ha explicado que esta elección de la categoría lmh en detrimento de de la a priori más asequible lmhd o sea lmh se debe por varios motivos entre ellas la libertad aerodinámica que ofrece la categoría de los hypercars lo que permite incorporar de de mejor modo el diseño y rasgo de esta firma automotriz en este en esta máquina de competición bueno a nivel mecánico esta misma máquina que marcará el regreso de la compañía de león al azarte 10 años después de su última de su última salida va a contar con un sistema de profusión híbrido que va a tener como potencia 500 kilowatts lo que equivale como potencia a 680 cv y además también posee tracción a las cuatro ruedas un formato que peyot estudió muy minuciosamente hasta decantarse por una opción que también sirve para promocionar la tecnología que emplean en su nueva línea de de máquinas deportivas híbridas de peyot sport ingenier y representada por el momento por el peyot modelo 508 pse bueno con esto con esta manera más de esta manera más detallada olivier janson y quien es el director técnico de este futuro proyecto en el mundial de resistencia peyot sport ha explicado que su potencia que tiene 680 cv se repartirá en ambos ejes contando en la parte frontal con un motor eléctrico que tendrá como potencia 200 kilowatts bueno a nivel de dimensiones será más pesado que el que un lmp 1 de hoy en día para estar más cerca de una máquina de calle pero serán pero también va a ser mucho más ancho que tendrá entre dos metros y en 1,9 metros y también tendrá también será más largo 15 metros a 4,65 metros que los actuales que las actuales máquinas prototipo de le mans bueno y todavía quedan algunos cabos sueltos que atar sobre esta unidad antes de que peyot vuelva a la a la carrera automovilística francesa por excelencia en el 2022 y libera así a su nuevo felino bueno un nuevo contendiente la que se tendrá que ver con los nuevos cypercars como por ejemplo los de la japonesa toyota o la de glickenhaus o de la alemana glickenhaus que entre otros posibles rivales que se apunten a esta nueva era de le mans y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao 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 Gracias.